Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en la clase de hoy voy a enseñarles ¿Cómo hacer el bending? La técnica del bending que es considerada la más importante, sin duda, después de cómo tocar notas limpias. Primero que nada decirles que no hay una fórmula mágica por la cual puedan lograr esta técnica de un día para el otro. Es una técnica que lleva mucho tiempo de práctica, continua, hay que insistir mucho y es prueba y error y autodescubrimiento. O sea que, si bien yo les puedo dar una guía, una ayuda, probablemente en los primeros días o semanas o meses no van a llegar a poder doblar la nota o aplicar el bending de manera que baje la nota como debe bajar. Pero bueno, ya les digo, es un tema de práctica y de coordinación a nivel muscular, que bueno, con la práctica lo van a poder lograr. Otra recomendación es que utilicen armónica afinada en Do, es la que voy a usar en todo este video. Y porque es una afinación intermedia, no es muy grave ni muy aguda, entonces no hay que hacer grandes cambios a nivel, sobre todo, de la cavidad bucal. Bueno, ¿qué es la técnica del bending? El bending es la técnica de doblamiento de tonalidad, por la cual me permite obtener notas que están perdidas o no aparecen si tocamos normalmente en la armónica. Siempre las notas con bending van a ser las intermedias entre las sopladas y aspiradas de cada celda. Por ejemplo, en la celda 4 de la armónica afinada en Do, al soplar tenemos el Do, al aspirar tenemos el Re. La nota intermedia entre el Do y el Re, que es en el piano una tecla negra, es el Do sostenido, Re bemol, y esa es la nota con bending. Por lo tanto, en la celda 4 tenemos una posibilidad de bending. Ahora, ¿qué sucede en la celda 3? En la celda 3, el 3 soplado es un Sol y el 3 aspirado es un Si. Entonces, entre el Sol y el Si existen 3 notas ahora, y esas 3 notas van a poder hacerse con bending. De ahí la dificultad mayor, en particular en esa celda, ya que por ejemplo, hay un bending, el intermedio, que queda entre otros dos, y que va a costar bastante trabajo poder entonarlo perfectamente. Bueno, básicamente, para lograr el bending, hay que lograr una compresión de aire, estrechar el pasaje de aire, sobre todo cerca de la garganta, para, bueno, de esa forma cambiar la incidencia y presión de aire sobre las lengüetas, para que pueda bajar en su afinación. Vamos a hacer el caso más sencillo, el más accesible, que es con la armónica en Do y la celda 4. Importante antes de hacer esto, que tengan un buen control, un muy buen dominio sobre la nota clara, que la nota salga limpia, que no haya ninguna pérdida de aire, porque si no, va a ser prácticamente imposible lograr el bending, en donde el bending justamente se trata de aprovechar el aire, la corriente de aire. Entonces, aquí yo abajo les dejo el enlace, practiquen y logren ese dominio en la celda limpia. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se hace el bending. Yo les voy a dar una ayuda, y para lograr esa estrechez, esa compresión de aire acerca de la garganta, lo que vamos a hacer es llevar la lengua hacia atrás. La lengua se retrae, pero con la punta siempre en la misma posición, hacia abajo en el piso de la boca, y la parte de atrás de la lengua es la que se va a levantar y va a quedar un pasaje más estrecho cerca, en el paladar cerca de la garganta. Hay una forma de lograr el movimiento de la lengua hacia atrás, que es aplicando o pronunciando ciertas sílabas. En algunos métodos dicen de aplicar E, U, E, siendo la sílaba U la del bending. Esa puede ser una opción, pero a mí la que más resultado me ha dado, sobre todo para lograr esa compresión del aire necesaria para el bending, es utilizando la sílaba Q, con C, hacia adentro. Y yo he notado que esa pronunciación de esa sílaba me facilita bastante la técnica del bending. Entonces, por ejemplo, si estamos en la celda del 4, voy a hacer 4 aspirado, 4 con bending y 4 aspirado, todo ligado, todo con el mismo aire, haciendo, de vuelta, y ven como el sonido del flujo de aire, como se comprime, como suena diferente cuando hago la Q. Y esa es la parte del bending. Es importante, durante el bending, antes y durante el bending, de que no haya ninguna pérdida de aire, que no haya tampoco ninguna restricción de aire por alguna tensión muscular, hay que estar lo más relajado posible, sobre todo los músculos faciales bien relajados. Y luego también, tener una buena respiración, llevar el aire bien abajo, no simplemente, no succionar aire, sino que llevar la corriente de aire lo más abajo posible, hasta el diafragma. Y de esa forma, juntando todo eso, podemos llegar a lograr la técnica del bending. Otra cosa que es importante, les recomiendo utilizar el método de bloqueo de labios tipo leaping, que lo había enseñado en uno de mis videos, en donde la armónica ya está en una posición inclinada, dentro de la boca, que favorece el tema del cambio de la orientación del aire sobre las lengüetas, favorece también la técnica del bending sin necesidad de hacer demasiados cambios a nivel de la cavidad bucal. Bueno, por último, amigos, hay una forma de darse cuenta si están bajando la nota, si están aplicando bien el bending, con la ayuda de un programa que se llama Vendometer, que es el que va a aparecer ahora en la pantalla. Ahí lo tenemos, en donde muestra, por ejemplo, la disposición de las notas de la armónica afinada en Do, y como pueden ver, ahí en la celda 4, tienen el 4 aspirado, que es el Re, y abajo el Do sostenido, que es la nota con bending, a la nota a la que tenemos que llegar en principio nosotros. Entonces, este programa, lo bueno que tiene es que cuando tocamos, aparece pintado en el recuadro la nota que estamos haciendo, y entonces, vean como yo cuando toco el 4 aspirado, y ahora voy a aplicar el bending, ¿vieron como bajó? y ahí me doy cuenta si estoy realmente bajando bien la tonalidad. Es muy probable que al principio no logren bajar del todo, por un tema de, bueno, como les decía, de falta de coordinación, falta de práctica, y en ese caso, entonces no va muy abajo, queda por ahí. ¿Vieron como nos llega hasta abajo? Bueno, y si lo hago bien, si llega abajo del todo. Bueno, esto es algo muy importante, bueno, saber si estamos realmente bajando la tonalidad, si llegamos a entonar bien el bending. Bueno, y ahora vamos a practicar en la celda 3, que es más compleja dentro de los bending aspirados, porque tenemos tres posibilidades de bending. Fíjense, tenemos en la celda 3, el 3 soplado es el sol, el 3 aspirado es el si, y entre el sol y el si hay tres notas, que son el si bemol, bending de semitono en el 3, el la, bending de tono en el 3, y el la bemol, el bending de tono y medio. Vamos a hacerlo ahora con la armónica, y verán que aquí el movimiento va a ser cada vez más atractivo, atrás de la lengua, empezando por el 3 de semitono, bending de semitono, bending de tono, y bending de tono y medio. Empiezo en el 3 aspirado y voy bajando. Localizamos el 3 aspirado. Y ahora empezamos de abajo, desde el bending hasta el 3 aspirado, vamos subiendo por semitono. Bueno, otro programa que pueden utilizar también es afinadores cromáticos, por ejemplo, el AP Guitar Tuner, que es el que utilizo yo, los dos programas lo tienen para descargar, les dejo el enlace en la descripción, y así van a poder ayudarse durante la práctica del bending, que como ya les digo es algo de mucha insistencia, mucha paciencia para lograr los resultados, para poder llegar a hacer bien la técnica del bending. Bueno amigos, por hoy entonces es todo, con respecto a esta introducción, en la técnica del bending, en notas aspiradas, es lo primero, lo más común, los bending más típicos son los bending aspirados, incluso los que se utilizan en el luz, los bending soplados son los que quedan entre las celdas 7 y 10, y a diferencia de los aspirados, el movimiento de la lengua es el opuesto, va hacia adelante, contra los dientes, comprimiendo ahí adelante el pasaje de aire, pero ustedes comiencen con la práctica de los bending aspirados, empezando por la celda 4, insistiendo en esa celda, hasta que no tengan un control, muy buen control, perfecto en esa celda, no pasen a otras celdas, el orden sería primero, la celda 4, después pueden verle a ser las otras celdas, que tienen una sola posibilidad de bending, como la 1 y la 6, y después las que tienen más de una posibilidad de bending, como la celda 3 y la celda 2, por último me resta decirles, que pueden encontrar información adicional, toda la parte teórica y práctica, con archivos de audio de cada uno de los bends, en mi página web leccionesarmonica.com, espero que el video les haya sido de su gusto, y bueno, sigan suscribiéndose a mi canal, nos estamos viendo muy pronto, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.